Oigan chicos, invítenme, parece que le están pasando muy muy bien y que hoy vamos a comer delicioso. Familia, estoy con un gran invitado, usted lo recuerda perfecto, su nombre es Israel Sánchez. Nos visitó hace un par de semanas para hablarnos acerca de los cuidados que tenemos que tener en nuestro cabello antes de aplicarnos una decoloración. Una llega al salón pensando que va a salir impecable, pero no, hay que trabajar primero el cabello, tenerlo saludable, tenerlo precioso y ahora sí, le metemos lo que queramos, ¿verdad Israel? Claro que sí. Pero hoy traes un tema diferente, platícale a todo el público de qué vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de todo lo que son las tendencias en color para este, lo que es fin de año y principio de año. Vamos a hablar un poquito de todo lo que viene en tendencia. Me encanta últimamente ver a Lupita D'Alessio porque precisamente es una mujer que está a la vanguardia. Vienen todos los cortes chiquitos, todos los cortes así en tonos súper platinados, casi blancos cuando son en cabello cortito. Para cabellos largos ahorita y para cabellos medianos tenemos lo que es el Fire Eye, que es únicamente lo que estamos viendo en pantalla, son la decoloración de los puros contornos. Esos tonos, por ejemplo, platinados como el que vimos ahorita en la pantalla, también están muy en tendencia. Entonces, como recomendación, sean un poquito más audaces, vienen todos para esta temporada, todos los tonos cobrizo, escucha bien, todos los tonos cobrizos que a la mayoría de las mujeres les queda, vienen muy en tendencia y todos los tonos rubio-dorado son lo que viene de tendencia, tanto en rayos como en una base de color completa. Me encanta, estoy más que lista para que me hagas mi cambio de look. Yo siempre he querido ser rubia, pero no encontraba con quién, ahora ya sé que con el experto. Sí, cuando gustes. De hecho, tenemos por el décimo aniversario de Disabior Salón, tenemos algunas promociones ahorita ahí en el salón. Vamos a tener para todos los caballeros el corte en 70 pesos, lo que hace años no cobraba, pero 70 pesitos. Y todo lo que son los Fire Eye, en cuestión de cabellos de medianos a largos, están en 350 pesos. Eso porque estamos de aniversario. Entonces pueden preguntar por todas las promociones que tenemos. Tengo promociones en corte de cabello, en color, en diseño de color. Tengo paquetes completos para caballero en la barbería Mr. K. Estos son corte, rasurado, masaje, exfoliación y todo está por 399 pesos. Me encanta. Señora, señor, qué mejor plan el fin de semana que lanzarse juntos a conocer y a disfrutar con mi Israel, tener un cambio de look radical y darle la bienvenida a estas épocas decembrinas, donde tenemos que la posadita, que el convivio, que tenemos un chorro de eventos y queremos vernos diferentes. Me llamó mucho la atención el que me decías que el corte pixi está muy en tendencia. ¿Esto aplica para hombres y mujeres? Sí, ahorita hay caballeros que van y se hacen cuestiones de color. Hay chavos que traen unos cabellos largos que me ha tocado atender muy padres y también se les ve súper bien el corte. Entonces, si lo traes bien largo y lo traes bien cuidado y tienes un buen color y aparte de eso, yo personalmente te preparo tu shampoo especial para tu cabello. ¿Para qué? Para que le estés dando un refresh diario ahí en el baño o cada tercer día o cada semana, pues también es una ventaja. Pero todos, absolutamente todos los cortes están en tendencia. Y te digo, los cortes pixi que me decías también están en tendencia para hombres. Ahorita hay diseños libres, muy padres, donde puedes traer rapada una parte de tu cabello, de la cabeza y la otra más larga. Y depende cómo te atrevas tú a cambiar. Yo creo que esta es una buena temporada para cambiar de look. Ya estamos saliendo de una pandemia, ya nos dio depresión, ya nos hicimos colgar de la lámpara. Ahora ya viene algo nuevo, que nos veamos diferentes, que nos invitamos a gusto. Ahorita, me encantaba hace ratito el tema que estaban tocando. Hay que ser siempre unos seres humanos persistentes, felices, ir con todo y proyectarnos hacia lo mejor que podemos tener, que somos nosotros mismos. Qué bonitas palabras, amigo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Familia, sus redes sociales estuvieron apareciendo a lo largo de la entrevista. Dese la oportunidad de dar ese cambio de look y, por supuesto, proyectarnos y sentirnos más guapos que nunca. Muchísimas gracias, Israel. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando me vean con un cambio de look será a manos del experto.